Muchos son los asiduos a Ibiza en esta época veraniega, entre ellos Mar Flores, que se escapa a la isla cada vez que puede. Por ello, este verano, la ex modelo también ha querido pasar unos días de relax en la isla. Acompañada de su familia, Mar pasó un día en el alta mar donde la ex modelo tomó el sol y hasta disfrutó de una de las tradiciones más españolas, la siesta, mientras su marido Javier Merino ejerció de padrazo y cuidó de su hijo, al que llevó a dar un paseo en lancha. Tras un placentero sueñecito, la ex modelo siguió disfrutando de una jornada de lo más relajada a bordo del barco. Para la ocasión, Mar eligió un sencillo bikini negro que dejaba a la vista la desprendida figura que aún disfruta la ex modelo, después de cuatro embarazos y cinco hijos. Los últimos a los que dio a luz en febrero de 2011 fueron mellizos.